y han conversado con la Dirección General de Ingresos para garantizar un cumplimiento de la posibilidad de ejecución de esta ley, de esta posible ley. Y nosotros en el Departamento de Estudios Tributarios hicimos una revisión de la propuesta y estimamos que la recaudación pudiese estar por encima de los 100 billones de balboas, lo que ayudaría a potenciar la recaudación de la Dirección General de Ingresos y, por lo tanto, del Tesoro Nacional. Igualmente, este proyecto incluye varias innovaciones que quiero destacar, como es el adelanto del impuesto sobre bienes inmuebles del año 2024 y el impuesto de tasa única del 2024, pagadero en el año 2023, tendrían la posibilidad de un 20% de descuento en favor de los contribuyentes. Igualmente, lo que hemos denominado y que, por ejemplo, en la legislación reciente de República Dominicana han desarrollado que es la fiscalización abreviada. Es decir, que aquellos contribuyentes que deseen que la Dirección General de Ingresos le realice una fiscalización auditoría, encontraremos un proceso abreviado donde pudiésemos encontrar soluciones para las partes, tanto del Tesoro Nacional como aquellas empresas que quieren que la Dirección los audite. ¿Por qué sería abreviado también? La Dirección, la DGI, tiene en los últimos años la capacidad, a través del uso de datos, de realizar este tipo de fiscalizaciones digitales en beneficio del Tesoro Nacional y también de los contribuyentes que así lo deseen. Igualmente, se encuentran otras acciones que reconocemos que son de avanzadas y también, principalmente, como lo manifesté, tendrán impacto positivo en la recaudación del año 2023. Honorable Diputado Mercado Herrera, honorables diputadas y diputados de la Comisión, quedamos junto al asesor jurídico tributario de la Dirección General de Ingresos abiertos a cualquiera pregunta o interrogante que deseen realizar. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias.